Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself, Frisian Flag Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino Agradecemos por su sintonía Diferentes aspectos han ayudado a ultimar todos los detalles para la conferencia Europe Meets de Américas que se estará llevando a cabo entre el 22 al 25 de octubre El pensamiento de Aruba en convertirse en un isla puente entre el continente europeo y el mercado latino Para realizar negocios ha recibido apoyo de diferentes instancias En el momento en que el primer gabinete Mike Eymann lanzó el pensamiento en el 2009 Para sacarle más provecho a las relaciones que se tienen con el reino Esto fue algo que fue bien recibido con positivismo Según lo comentó Richard Arendts Quien es encabezado del equipo encargado de la organización de la segunda conferencia de Europe Meets de Américas Esta es una plataforma que trae empresarios de ambas partes junto a Aruba Como trampolín para fomentar relaciones comerciales Esta nueva relación entre Aruba y Holanda Saca provecho para ambas partes según lo comentó Arendts En el momento en que compañías holandesas usen Aruba como trampolín para llegar a mercados nuevos Esto contribuye a la diversificación de la economía local Como aún se tiene pendiente del turismo El gobierno de Aruba y sectores comerciales han venido invirtiendo fuertemente para lograr llegar a ser un mejor puente La calidad de las telecomunicaciones y el servicio profesional son de un nivel internacional Se está brindando el Estado de Derecho del Reino que tiene una democracia estable, buena enseñanza y salud pública Todos estos puntos mencionados junto a la ubicación estratégica en una distancia corta de un mercado de 400 millones de consumidores Es un punto positivo La población de Aruba tiene una educación y además del papiamento habla holandés, inglés y español Ellos conocen la cultura europea y también la cultura latinoamericana Esto hace de Aruba un socio adecuado para las empresas europeas que quieran aprovechar las oportunidades que se tienen en otros mercados El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que el gobierno de ese país ya tomó las medidas necesarias Y han aprobado los recursos suficientes para vigilar de manera preventiva el ébola Con el fin de evitar que llegue a Venezuela José Leonardo Nava nos tiene los detalles Ya hemos comprado los equipos, tenemos los equipos Ya tenemos el protocolo aprobado Todo el sistema de seguridad para evitar la llegada del ébola Y yo llamo a todo el país a colaborar con el sistema público de salud En los aeropuertos, en los pasos fronterizos Y en todo el sistema de vigilancia sanitaria y epidemiológica del país Durante el acto de graduación de médicos comunitarios en el Teatro Nacional de Caracas El jefe de estado firmó el decreto de la creación de la Universidad de Ciencias de la Salud de Venezuela Con el objeto de seguir brindando educación gratuita a los profesionales de la salud Va a ser la gran universidad para formar médicas, médicos, bioanalistas, enfermeros, nutricionistas, expertos en todas las ramas de la salud El mandatario nacional además anunció la aprobación de 5.966 millones de bolívares Para que las universidades del país culminen el año Asimismo informó sobre la entrega de recursos para la red pública hospitalaria Un plan especial para culminar obras y adelantar arreglos especiales en 191 hospitales de nuestra patria Por el monto de 772 millones 103 mil bolívares aprobados El presidente de la república Nicolás Maduro además informó que la meta para el año 2020 Es llegar a 60 mil médicos integrales comunitarios Que prestarán sus servicios a lo largo y ancho de todo el territorio nacional José Leonardo Nava, Noticiero, Venevisión Y continuando en ese país Hay preocupación en Venezuela por la muerte de 5 personas durante un allanamiento en el centro de Caracas Se teme que algunas pugnas entre los colectivos chavistas radicales estén relacionadas con la muerte del joven diputado Robert Serra Beatriz Adrián, corresponsal de nuestro canal aliado Noticias Caracol, nos tiene las reacciones El allanamiento policial a este edificio que funciona como refugio de unas 200 familias Comenzó en la madrugada del martes y desató un fuerte enfrentamiento entre policías e integrantes del grupo colectivo Que según los vecinos resguardaba la seguridad del lugar Desde las 4 de la mañana se escuchaban enfrentamientos, uno tras otro ¿Colectivo y disparaba a la policía? Exactamente Este hombre que aparece en un acto oficial al lado del presidente era José Oderman Otro de los líderes del colectivo que cayó muerto durante el procedimiento policial Momentos antes de su muerte habló con los medios de comunicación En el Ministerio de Justicia le pasa a José Oderman cualquier cosa, lo asumo y le digo la responsabilidad a usted El director del cuerpo de policía judicial dijo en Twitter que este allanamiento no guarda relación con la muerte del diputado Serra Y que desarticularon una banda criminal que nada tenía que ver con los grupos colectivos Y Noticias Caracol conversó con el líder del movimiento Tupac Amarú en Venezuela, el chino Carías Quien aseguró que uno de los que cayó abatidos en este edificio formaba parte del colectivo motorizado Arquímedes Franco Denunció además que recientemente el gobierno ha detenido militares activos colombianos en el país y a paramilitares que presuntamente preparaban acciones de violencia Y militares colombianos haciendo trabajo de inteligencia y contrainteligencia aquí en esta patria Militares activos Militares activos, sí, que los hemos localizado y los hemos neutralizado Asegura que muchos están detenidos en el servicio de inteligencia y otros han sido deportados sin hacerlo público Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol Un transeúnte registró con la cámara que llevaba en su casco de su moto un accidente en pleno centro de Santiago El causante del choque escapó y comenzó una persecución ciudadana por varias cuadras Juan Miranda nos tiene la historia Esquina de Almirante Barroso con la Alameda en pleno centro de Santiago El motorista que pretendía cruzar la Alameda fue impactado violentamente por el automóvil cuya intención era doblar hacia el oriente Pese a la petición del motorista que el chofer parara, este no lo hizo, muy por el contrario decidió seguir su ruta Este otro motorista, el que lleva la cámara en el casco, decidió seguirlo El tipo en vez de bajarse y prestarle socorro a la persona, el tipo se arrancó Lo único que tuve que hacer yo es tratar de frenarlo, de pararlo de alguna u otra manera y lo salí persiguiendo yo La persecución de este mega testigo y de dos taxistas que se suman continúa por la Alameda En el intento de huida, el conductor del automóvil dobla rápido por calle Ejército Libertador Varios transeúntes se salvan por centímetros La persecución continúa un par de cuadras hasta que corta el camino Nos percatamos que andaba curado, que tenía alito alcohólico a vino El vino bien pasoso, así que no se da cuenta el tiro El chofer y la acompañante se bajan del vehículo mientras son increpados por no haber prestado ayuda al motorista accidentado A la espera de carabineros, una vez más el chofer intenta huir Un accidente que quedó registrado en la GoPro de este mega testigo Que decidió usar la cámara en el casco justamente para tener registro de irresponsables conductores Que luego de un accidente se dan a la fuga Conducta hoy sancionada por la nueva ley, Emilia Esta semana el hospital Horacio Duber por primera vez se está llevando a cabo una campaña para la concientización de la lactancia Sus empleados y enfermeras están dando guías a las madres sobre el tópico de dar pecho y la importancia de la leche materna en los primeros meses de vida del bebé Asimismo allí tienen una habitación especial enfocada en la lactancia Existe una organización mundial llamada Waba, la cual por 22 años consecutivos Ha estado organizando una actividad durante una semana en la cual se enfocan en la lactancia Este año por primera vez el hospital Horacio Duber decidió unirse en esta causa Y durante esta semana han organizado un programa especial en el cual se tendrán días de información para las madres Y también guías para los trabajadores del hospital Asimismo se están realizando quiz para los trabajadores del hospital Para así ver la cantidad de conocimiento que ellos poseen sobre el tema el tópico de la lactancia materna Asimismo esta semana se está contando con una habitación especial para los trabajadores que estén en periodo de lactancia La leche materna es muy importante ya que es este el mejor alimento que un bebé recibe en sus primeros meses de vida De esta forma el hospital Horacio Duber quiere estimular y fomentar a las madres para que tengan un buen periodo de lactancia Como también allí están ofreciendo la guía necesaria para que las madres aprendan a dar leche de pecho a sus hijos en los primeros 6 meses de vida